¡Suscríbete al canal! Va de cara a Lucy Buenos días, y te hice por lo bajito Princesa, necesito Su nombre y apellidos Su dirección y su teléfono Móvil, vale, ves que te pone La mano en el hombro Se te acerca un poquito, no te preocupes Es solo un procedimiento Protocolario, no te asustes Circulen, salgan Ya les han tomado los datos, ya han hecho su declaración Inicial, pueden ir saliendo Corro un poco, detrás, ahí, y me pongo a su lado Y le digo Oye, Arlo, ¿te parece que te dé Mi teléfono para estar en contacto? Mejor estar unidos, la verdad, sí Lo veo bien Pues nada, mucho ánimo, y también cuando vuelvas a casa Y eso Sí, ni me acordaba Es verdad ¿Tú, Jaco, cómo estás? Agobiado Quería asegurarme de que estabas bien Ya que me ha sorprendido un poco verte por aquí todavía Y estaba preocupada ¿Tú cómo estás? Impactada Ya hablamos, ¿vale? Vale, hablamos, Jaco, cuídate mucho Tú también Todavía, o sea, yo la cosa verde esa Yo todavía sigo flipando No sé qué cojones era eso ¿Tenía algo verde en la boca? Yo es que he leído algunos libros ¿Sabes? Y algunos artículos en webs y tal Y... Y sabes, es que se parece a unos asesinatos que hubo un tiempo Oye, una pregunta ¿No te interesaría unirte a nuestro club, verdad? Eh, veis que Liam se queda con los ojos abiertos mirando a Cata Y luego mira a Silver Sí, Liam te está preguntando si quieres entrar en nuestro club Ah, que es... Ay, perdón, Silver ¿Pero os parece bien? Yo no quiero molestar, ¿eh? Eh... No Yo voto que no Bueno, a ver Lo siento, es que es un club de tías Y yo la verdad que cuando veo una picha por el medio me pongo nerviosa, hijo Es que no sé hablar con vosotros Mira, me marcho a casa, ¿vale? Además Vale, espera No, espera, dame un segundo Danos un segundito Hacemos una reunión super fast No, no, de verdad, de verdad, de verdad, en serio Disculpadme Liam, quédate ahí un momento No, no, me voy a casa, en serio Por ahora, todo el mundo, en serio Me voy a casa, me voy a casa Además, la noche, el asesinato, lo que sea, esto que ha pasado Estoy un poco rayado Nada, no os preocupéis Lo veis que se va dolido, o sea, que está dolido Le escribo Si te pasas el lunes por la Arcadia, te explico cómo va lo del club Posdata, hay que limpiar Y un guiño Mientras tanto En la azotea de un edificio no muy lejano Una larga cabellera naranja ondea el viento como si se tratara de una bandera Observa atentamente a través de un teleobjetivo Cómo un grupo de cuatro chicas abandona la mansión más moderna de la urbanización Mientras las fotografía, repasa los detalles importantes en su mente Peliblanca, ojos azules, 1,69 Atlética, probablemente tiene conocimientos de defensa personal Castaña, ojos violáceos, alrededor de 1,60 Sedentaria, mirada distraída Morena, ojos café, 1,60 Atractiva, mirada inteligente Pelirroja, ojos oscuros, 1,70 Nerd, algo nerviosa Y después escribe de forma rápida en el dorso de su mano Esconde algo Ambiciosa Problemática Sabe algo Vale, cuando llegas a la residencia Ves a Mara vestida, potada y durmiendo en la cama Cedric Que si tiene sitio en su casa Me dejas tu sofá, tío Te dice Puedes venirte si quieres Y voy directa a mi habitación Antes de poder atravesar esa esquina aparece una silueta ¿Dónde estabas? Hermano, podemos hablarlo de verdad No te pongas así, no me grites Venga, hablemos Venga Hablemos Siéntate ¿Qué motivo hay para que tú te vayas? Pases toda la noche fuera Y no me digas dónde estás ¿De qué te escondes? Algo mal lo estarás haciendo Algo mal lo estarás haciendo Cuando no me dices dónde te vas Con quién te vas Al contrario que tú Yo estoy intentando superar nuestro pasado Me levanto y me piro para la habitación Y cierro ¿Alguna de vosotras podría dejarme dormir Y pasar el domingo con vosotras? Cedric, tío ¿Te importa si voy con una amiga? Cojo un papel Escribo en el... Me he ido Cuando quieras hablamos Pero ya no soy una niña Y creo que podemos tener una conversación como adultos Cleo llega a casa de Cedric Hola, Cata Hola, Cleo Llegáis y os abre el señor en paños menores ¿Queréis ducharos o algo? Ahora te saco toallas Pues pasa primero Cata si querés Y ya luego ya voy yo Y se te queda mirando Con esa sonrisa Con el torso mojado Entonces tú te quedas mirándolo Miras un poco más para abajo Ves el... Hola Sabes... Que te echo mucho de menos a veces Tío, Cata está en el baño No me hagas esto Cedric Yo todavía oigo el grifo Y en el momento que ve Que separas los labios Y él lo entiende como un Voy con todo Te coge de la cabeza por detrás Y te pega O sea, te morrea Pero que te mete la lengua Hasta la garganta Le empiezas a morrear tú Le enganchas del culo Tú ya no sabes lo que está pasando Él se vuelve un poco loco Te coge así con fuerza Y con la otra mano Te coge la cintura Y... Sale la señora Cata del baño Y se encuentra en la escena Cuando... Estás andando hacia el coche Te da la sensación De que alguien te observa Pero... Miras... Miras detrás de ti Alrededor Y no... No ves a nadie De hecho es una urbanización tranquila Cleo llega a su... Habitación de la... Residencia No sé cómo llegué O sea, es que escúchame Es que es muy fuerte No sé cómo llegué ¿Cómo llegaste? No lo sé tía Es que no sé cómo llegué aquí ¿Cómo aceptas un cubata? ¿De la mijo del novio de la Mara? ¿De la Mara? No, Cleo Parece que vas bebida chica De la Mari Es que no me acuerdo O sea, no sé Es que vine aquí Y creo que me acompañó alguien Yo creo... Yo creo que era un amigo tuyo o algo Porque sabía que dormía aquí contigo ¿Qué? ¿De la Mara? 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 Gracias por ver el video.